El pasaporte Y este juego se llama... ¡Hola, loca! Por 500 millas versus Las pasajeras deberán pasar la piscina llevando una llanda con los brazos extendidos Salir y tomar una pelota que dejarán en el frente La primera dupla No, la primera... El primer versus en dejar la pelota y tocar la campana se lleva las millas Ahí está En este caso no van a ser pelotas ¿Qué van a ser? Van a ser llantas ¿Y saben cuánto pesan esas llantas? Mucho más que las pelotas, estoy seguro Aproximadamente unos 10 a 15 kilos cada llanta O sea que esta fuerza que tienen que llevar en los brazos, en los hombros, cargarla, cruzar la piscina Es demasiado trabajo Muy bien, empezamos ya mismo Crechely versus Andonella ¿Cuándo decimos? 3, 2, 1 ¡Despegue! Por arriba, arriba de la cabeza, las llantas pasajeras, por favor Ahí está, ahí está, ahí está Vamos a ver quién lo hace primero Es sencillo Déjenla... ¡Ay, ay, ay! Es dejar la llanta y subir ¡Me va a ganar Antonella y... ¡500 millas para el equipo turquesa! ¡Qué barbaridad! Me enamoré de inmediato Una leve desconcentración por parte de Crechely Llevaba la ventaja Ahí está en la repetición No pudo colocar la llanta, se le cayó el soporte Miren, le quitó bastante tiempo En cambio, Antonella vino con total confianza Y corre, le da el puto Y las 500 millas a su equipo Muy bien Creo que las pusimos nerviosas a las pasajeras Colgada O sea, no puede caer así Muy bien, no estaba sacándome la duda Quería saber si la llanta tiene que quedar colgada en la estructura O sea, ahí O puede ir por dentro No, tiene que quedar colgada Solo colgadita Perfecto Más nada Muy bien Qué nerviosas que están Distraídas, desconcentradas ¡Tremendo, tremendo! Siguiente versus Hispana versus Eloisa ¿Cuándo decimos? ¡Tres, dos, uno! ¡Despegue! Recordemos que acá son por 500 millas Y el equipo turquesa ya tiene 500 millas de la mano de Antonella Un juego de piernas Vamos a ver quién lo hace primero Y hay otra vez el mismo error ¡Y sí! ¡500 millas para el equipo turquesa! Punto, punto, punto para el equipo turquesa Y está viendo la celebración de las pasajeras Casi, casi se le cae a Eloisa la estructura Exactamente Exactamente El mismo problema que tuvo Crescel y lo tuvo Eloisa Tienen que venir y apoyarlo bien Tranquilas Y es un complemento de todo Porque al ingresar con la llanta Esfuercen los brazos Esfuercen las piernas Cuando salen Resistencia No, y la piscina increíble Increíble La piscina increíble Tres, dos, uno Arranca, arranca el siguiente duelo Uy, un poco de dificultad de parte de Gabriela Pero no hizo caer la llanta ¡Aguantó! ¡Mamba se está retornando! ¡Uy, Gabriela! ¡No, Gabriela! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y! ¡Posto y mira! ¡500 millas para el equipo! ¡Esmeralda! Y Gabriela que reniega Mira, mira, mira Mira todo, Gabriela Mira, y se enoja y se va Se enoja y se va Oye, no la vemos contenta ¡Ay, Gabriela! Me encanta el capricho de Gabriela Porque es como una niñita ¡Ay, esta repetición! Ya casi a punto de tocar la campana a Gabriela Y se le cae la estructura Exactamente, tremendo Se puso difícil esto Se puso difícil Muy bien Vamos con uno más Andrea versus Mariela ¿Cuándo decimos? ¡Tres, tres, dos, uno! ¡Despegue! ¡Uy, uy, uy! ¡Salo, duelo más! ¡Las más chiquititas de los equipos! ¡Ambas tienen dificultad al que salga el obstáculo pero salen de la piscina! ¡Uy! ¡Casi se cae Andrea! ¡Casi se cae Andrea! Tranquila ¡Paciencia! ¡Pero Andrea es de goma! ¡Y! ¡Sí! ¡500 millas para el equipo Esmeralda! Ahí estamos viendo la fuerza de Andrea Redondo cae, pero ella todavía se levanta y continúa con la competencia Siempre se cae Andrea Redondo ¿Por qué? Tremendo Siempre se cae Siempre, siempre Ahí está Muy bien Nosotros nos vamos a un corte Pero antes vamos a ver las millas y entregar el voucher Quiero por favor que las cámaras se enfoquen en estos rostros porque al volver del corte Entregamos el cuarto y último voucher del cuarto pasaporte El pasaporte lo entregamos después del corte Ahora vamos a ver las millas a ver quién se lleva el voucher Millas por favor Y este cuarto voucher se lo lleva al equipo ¡Ay, ay, ay! ¡Esperanda! ¡Esperanda! ¿Quién se lleva el pasaporte? ¡El último! ¿Quién tiene más chances de viajar? ¡Ya venimos! Aquí al retornar en el pasaporte ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. El pasaporte.